hola buenos días amiguitos que tal estáis bueno pues nada ya tengo preparada mis parejitas de este año tengo 24 parejitas como podéis ver tengo en principio tengo 13 de bosu y 11 de larguet no quiere decir que ahí ponga una parejita o dos de moña para trabajar con la moña pero bueno en principio es de aquí esto de aquí es donde voy a criar tengo las parejas hechas están verificados machos y hembras es decir no hay ningún tipo de problema ya y bueno me he guardado un par de hembritas de bosu una y una y me he guardado 7 8 hembritas de larguet y algunos machitos sueltos he sacado muchos machos de este año y nada empieza inminente la cría inminente estoy ahora con casi 13 horas he estado viendo muchas hembras y ya se están poniendo y los machos también van a full es decir que está la cosa no marca mal vamos con manga corta hay 21 grados dentro del aviario a mediodía hace más fresco aquí que fuera afuera puede que estemos a 24 25 es un clima muy extraño este año pero bueno en principio es lo que hay no no hay más y empezaré a criar pues en nada el tratamiento no he hecho ninguno ya lo sabéis yo veo a las hembras que estén perfectas las hembras están de maravilla con excesito de grasa los machos están cantando están fuertes los bosu este año no me han remudado que todos los años me hacen dos o tres remudas hace ya el año pasado sólo me hicieron una remuda este año ninguna se están poniendo ya al sitio lo largo es bueno lo de aquella están espectaculares he hecho las 11 parejitas que para mí son las que más me van a aportar como veis no estoy fuerte en el larguet porque bueno ya he hecho en mi vida 50 60 70 parejas de larguet y ahora mismo pues no me interesa me interesa más centrarme en lo que es el bosu si pongo ahí un par de parejitas o tres de moña pero eso es por trabajo eso es por diversión pero no los selectos está aquí porque tampoco muchos compañeros no me engual que tú siempre dices lo mismo no no yo no digo lo mismo yo he reducido yo empecé con más o menos lo máximo que he llegado a hacer son 80 o 90 parejas en este diario porque presta porque aquí cada vez que caben esa paredista ballena y aún es grande pero me ha dado me di cuenta de que bueno yo no quiero vivir solo y para la ornithología vale a mí me gusta salir me gusta ir con bici me gusta salir con la mujer me gusta ir a comer tengo amistades en la ornithología tengo amistades fuera de la ornithología y aún estoy en unos años bueno no soy joven pero estoy aún en unos años que puedo disfrutar un poquito de la vida entonces no quiero ser esclavo de los pájaros como he dicho muchas veces yo creo que con 24 parejas que tengo puedo perfectamente matar mi ansia y mi gusanillo por la cría porque me encanta la cría me gustan los pájaros y me gusta la carne y cultura general puedo matar mi tiempo libre mi gusanillo puedo perfeccionar me pero no estresarme con los pájaros entonces creo que es la forma mejor y así está ahora os haré un paso para que veáis cómo están los pájaros no podéis ver puedo levantar pero no sé si se verán bien si veis si no sé si apreciáis que la parte de atrás he puesto un plástico veis la pinté y he puesto un plástico y bueno pues se ha quedado otra parejita de bosu ahora se va a ver poco porque están así ya se van estirando esto es una hembra que adquirí este año una de las mejores hembras que ha adquirido belga pero tiene dos años recogen ataques lo que os dije no a la mínima esta gente pues bueno se la mete dobla pero es lo que hay cuando tú es lo que hay cuando tú estás más o menos tienes que meter sangre y sangre fuera de fuera pero para que podáis ver un poquito los pajaritos y hay otra parejita de bosu a ver he intentado hacer las parejitas de bosu según mi propio criterio según lo que sé de los años que llevo criando según mirando listas de las listas mías de aquí no se ven bien los pájaros es decir ya no tienen la forma que deben de tener porque se están encelando y pierden bastante la forma encima con la encima con la cámara y todo es para presentarnos un poquito las parejas de este año ya que estoy por ahora hago un tour a todas las parejitas los pájaros están perfectos de salud todos cien por cien por cien para mí es importante que estén perfectos de salud los pájaros para la cría bueno y aquí empiezan los largues vale tengo una parejita del hipócromo solo he hecho una parejita de del hipócromos macho intenso pluma cortita por una hembra nevadita de pluma cortita este es un pájaro que a mí me gusta muchísimo este tío es un lápiz es un puro lápiz era one day y no fue apreciado como debería para mí pero bueno es lo que los pájaros como digo siempre son momentos pero mirad qué cosa más fina está ahí atrás ahora baja las alas porque está le estaba tirando la hembra la hembra es una marfil del año pasado pero él es un pájaro fino 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 guapísimo es guapísimo y no cumplió las expectativas del juez en one day pero bueno mira y este es su padre es exactamente igual la única diferencia que tiene con su hijo es que él es más plumo desde más extienda la pluma es intenso pero la pluma un poquito más larga y el otro es una cortita cortita por supuesto una hembra marfil que saca muy buena pluma aquí tengo una parejita de verdes no sé si lo podéis apreciar bien otra parejita de verdes ahí ya está la hembra que está de aquí ya se veo que se está arrancando un poquito las plumitas de la espalda como podéis ver no veis que se está arrancando un poquito ya está es que ya están ya están bastante bastante subidito de tono subidito de tono están bastante subidito mirad 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 que pasada de pajaritos eh pues es nevado ese me han estirado que veis ahí es nevado este este es un macho nevado que es impresionante para mí es bueno ahí lo tenéis juzgad vosotros mismos un pájaro nevado y gargueta así pues es muy complicado es muy complicado os lo digo desde el cariño bueno aquí tengo otra parejita un macho gris este macho gris lo he adquirido el año pasado en calavera lo cambié por un pajarito no es un pájaro que demuestre mucho pero yo creo que me he sacado un pájaro bueno este año le he cambiado la hembra le he puesto sapía y bueno tengo confianza con ella tengo que ir a parejita de píos podréis estar mirando mucho y diréis ostia lengua intenso por intenso sí es intenso por intenso vale pero los dos son de pluma larga entonces pluma más larga normal y más plumoncito normal sin pavones y sin nada pero bueno son mis historietas aquí tenéis otra pareja mira qué macho el año pasado la hembra de al fondo el macho es el de aquí delante es una parejita muy guapa también intenso por intenso siento mucho decepcionados pero yo sé lo que me hago porque ese macho de enfrente que está fondo tiene la pluma larga se le ve ahí un paldoncillo entonces meterlo con un nevado en un suicidio y meterlo con una intensa 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 también entonces lo ha puesto los intensos en un poquito de pluma larga ella un poquito menos pero también plumoncilla veis qué guapa y esta parejita esta parejita podéis ver aquí el macho a ver que os lo muestre si el macho es el amarillo el pío amarillo vale es un paso también intenso de pluma larga en cambio la hembra es una hembra pía en bruno muy una flechita no es muy grande pero tiene las características de larguete que a mí me gustan y la pluma cortita también es decir aquí está es lo que hay y bueno pues tenía ilusión de haceros un rally por las parejitas de este año me merecía y nada y lo quería hacer no quería hacer un vídeo largo porque hoy es nochevieja bellos es un grito este me lo regalaba en una fiesta de cerveza que fui cuando fui a grabar a casa del amigo paco doménez y bueno me lo he puesto y lo voy a poner para hacer el vídeo una chavagura y bueno me alegro de que haber podido enseñar las parejas que me hace este año son pájaros para mí todos notable auto algún subesaliente por ahí y en fin tenía ilusión de enseñaros vale ahora es un buen momento para los que no estéis suscritos al canal y os gusta más o menos el contenido que hago bueno es un buen momento para suscribiros lo agradecería enormemente y nada y lo más importante es desearos a todos un feliz año nuevo que terminéis este con salud y con alegría que empecéis el otro pues igual o mejor y nada nos veremos en próximos vídeos no voy a parar porque he hecho hace un mes dos años de que tengo el canal bueno la cosa va bien nos reímos bastante estos momentos me desestresan contando de estas cositas y nada y a todos los compañeros de todos los canales de bueno felices fiestas para todo el mundo tanto suscriptores como no suscriptores y también desearles a todos los compañeros amigos que tienen canales de youtube que gracias a todos ellos son bueno estamos aprendiendo ahora mismo como hay tantos no no quiero dejarme ninguno pero bueno a diario dama y garraf espino y silenus está la montana a diario jorge a diario barry qué más quién más a diarios tv bueno me voy a dejar a alguien david galindo hay muchísimos no me dejaré algunos seguro pues bueno para todos ellos daros también un feliz año que vaya a entrar que lo paséis muy bien y que bueno que contigo daros ánimo a todos los canales para continuar porque aunque creamos de que esta cosa que hacemos nosotros son cosas bueno estos que hacen no siempre hay gente que bueno siempre hay gente desagradable que les parece que estás un poco haciendo algo por interés pero yo que me he hecho por todos los canales de todo el mundo pues para mí para mí y después de ver la acogida que he tenido el año pasado también pero este año ha sido abrumador porque ya no había mascarilla ya te conocía a la gente después de ver tendrá a entender de que hay gente que sigue a gente que te ve y hay gente que le gusta y hay gente que con todos nosotros aprende al igual que yo aprendo con todos los canales de youtube tanto pequeños como grandes aprendo día a día me los veo todos y bueno dar ánimo a toda esta gente para que no deje de hacer vídeos porque de verdad que son importantes para el mundo de la metodología este es mi mensaje de fin de año y primeros para la siguiente desearos una buena cría a todos y deciros que voy a ver algunos vídeos entre medias de los sábados a ver algunos vídeos en el cual serán de reuniones que hacemos un grupo de gente que tenemos por costumbre a almorzar todos los primeros domingos de año según a veces son primero y a veces son últimos pero bueno todos una vez al mes hacemos un domingo que nos juntamos y voy a hacer un vídeo en las reuniones de lo que hablamos de lo que hacemos y bueno hay gente que no les gustará pero hay otra gente que va a disfrutar no tendremos la presencia de aviario crespo aviario berenguer el próximo día 8 nos vamos a reunir aquí tiene un dicho aviario crespo aviario berenguer aviario barri también aviario mengual va a estar también aviario juego aviario katana y bueno un grupo de gente que bueno no lo pasamos muy bien disfrutamos y luego voy también voy a tener a grabar unas tomas para que lo podáis ver y que podamos disfrutar todos y nada y hasta todo lo que no se me pasado este vídeo porque quiero que el fin de año lo paséis en familia y que no paséis diciendo a este pesado vale venga amigos un saludo y nos vemos en los próximos vídeos